En el corazón del planeta, la selva húmeda es un vibrante ecosistema que alberga miles de especies únicas. Sus majestuosos árboles y ríos no solo son refugios de biodiversidad, sino también son reguladores del clima. Aunque fascinante, este entorno enfrenta serias amenazas. Bienvenidos a la selva húmeda. La selva alta, perinifolia o bosque tropical perinifolio, incluye en algunos casos la selva baja, perinifolia. Se puede clasificar según su altura, en alta, más de 30 metros, mediana de 15 a 30 metros y baja en menos de 15 metros. También se clasifica según la pérdida de hojas y se dividen en perinifolias, menos del 25% de las especies pierden sus hojas, subperinifolias entre 25 y 50%, subcaducifolias entre 50% y 75% y por último caducifolias pierden más del 75% de hojas. La selva húmeda es uno de los ecosistemas más biodiversos y exuberantes de México. Se caracterizan por sus árboles de gran altura, que pueden superar los 30 metros y por mantener su follaje durante todo el año, gracias al clima cálido y lluvioso donde se desarrollan. Estos bosques tropicales son hábitats complejos, con una gran variedad de plantas como hianas, epífitas y árboles de diferentes especies. Al igual cuentan con animales como monos, tucanes, venados y jaguares. La distribución en la selva húmeda Originalmente ocupaban una extensión de cerca del 9.2% de la República Mexicana, que se ha reducido actualmente a un 4.7%, lo que equivale a 91.566 km2. En México se distribuye casi exclusivamente en la vértice del Atlántico, desde el sur de San Luis Potosí a lo largo de Veracruz hasta Tabasco y en el sur de la península de Yucatán. Además se encuentra en una angosta franca de la vértice pacífica de la Sierra de Chiapas, así como áreas de menor tamaño en las faldas bajas de la Sierra Madre, al sur de Oaxaca y Guerrero. Por lo general en el terreno por debajo de los 1.200 metros sobre el nivel del mar. Santuario de la Mariposa Monarca, Michoacán y Estado de México Aunque esta no es estrictamente una selva húmeda, incluye áreas como condiciones similares en una zona núcleo, donde se refugian las mariposas monarcas durante su migración anual. Parque Nacional Palenque, Chiapas Aunque es más conocido por sus ruinas mayas, también protege un área de la selva húmeda, que es hogar de diversas especies animales y vegetales. Reserva de la Biosfera de Calakmul, Campeche Es una de las selvas tropicales más grandes de México y un sitio patrimonio mundial mixto de la UNESCO. Alberga una vasta biodiversidad incluyendo jaguares, monos aulladores y una gran variedad de aves. Reserva de la Biosfera Montes Azules, Chiapas Ubicada en la selva, la candona es una de las áreas de mayor biodiversidad en México, con especies emblemáticas como el jaguar, el tapir y el guacamayo rojo. Es fundamental para la conservación de la flora y fauna de la región. El clima se distribuye en regiones con lluvia abundante todo el año y temperaturas cálidas, por lo que las plantas conservan su follaje. La precipitación promedio es superior a 2.000 milímetros anuales y la temperatura siempre es mayor a 18 grados centígrados, con poca variación, entre unos 5 a 7 centígrados. La mayor parte de las selvas húmedas crecen sobre rocas calizas, que forman karts, por lo que el agua escurre por guiertas directamente al subsuelo y los ríos superficiales son muy escasos. Hola, yo soy Emilio y voy a platicarles un poco acerca de la flora y fauna de la selva húmeda. La selva húmeda, también conocida como bosque tropical lluvioso, es uno de los ecosistemas más ricos y diversos del planeta Tierra. La flora, la vegetación es densa y está formada por árboles altos que superan los 30 metros de altura, como las ceibas y los caobos. En el sotobosque crecen plantas como helechos, orquídeas y bromelias adaptadas a la sombra. También hay lianas y enredaderas que trepan buscando la luz solar. La fauna es variada e incluye animales icónicos como el jaguar, monos aulladores, monos araña, perezosos y tucanes. Insectos como las mariposas morfo y especies de anfibios como las ranas venenosas son muy comunes. Además se encuentran muchos animales nocturnos, uno de ellos son los murciélagos. Este ecosistema mantiene un delicado equilibrio, siendo clave para el clima global al absorber grandes cantidades de dióxido de carbono. Sin embargo, enfrenta amenazas como la deforestación y la pérdida de biodiversidad. Los principales impactos en estos ecosistemas provienen del cambio de uso de suelo, que se destina cada vez más a la agricultura y ganadería, junto con el cambio climático que podría traer condiciones más cálidas y secas, favoreciendo la expansión de ecosistemas áridos y afectando a los húmedos. Además, aunque es menos visible, la extracción descontrolada de flora y fauna para el tráfico ilegal es una amenaza latente, que reduce la capacidad de estos ecosistemas para mantener su equilibrio y los valiosos servicios que ofrecen al planeta. A pesar de su vital importancia, las selvas húmedas en México enfrentan una pérdida alarmante. Actualmente solo queda el 10% de las selvas originales, debido a la deforestación masiva impulsada por la expansión agrícola y ganadera. Así como el desarrollo urbano. En los últimos 20 años, México ha perdido más de un millón de hectáreas de bosques tropicales, lo que afecta no solo a la biodiversidad, sino también a los servicios ambientales que estas selvas proveen, como la captura de carbono y la regulación del agua. Estas cifras nos invitan a reflexionar sobre la urgencia de proteger estos ecosistemas. Si no tomamos medidas inmediatas, podríamos perder más que árboles y animales. Estaremos comprometiendo nuestro futuro y el equilibrio climático global. Bueno, sobre los términos de legislación, las selvas están protegidas por varias normativas ambientales en México. Uno de los principales instrumentos es la norma 059 de la Sermarnat, que incluyeron en el 2010, que regula la conservación de especies en peligro de extinción y que sean vulnerables, muchas de las cuales habitan estos ecosistemas. Además, existen varias áreas naturales protegidas, como la Reserva de la Biósfera de los Tuxtlas en Veracruz, también la Reserva de la Biósfera en Campeche y la Reserva de la Biósfera de Ciancán en Quitanarrón. Estas áreas tienen como objetivo conservar no solo la biodiversidad, sino que también los procesos ecológicos que sostienen estos bosques. La selva húmeda es un ecosistema crucial para la biodiversidad y el equilibrio climático del planeta, pero sufre una alarmante destrucción. En México solo queda un 10% de estas selvas, y su pérdida, impulsada por la deforestación, amenaza no solo a la flora y la fauna, sino también a los servicios vitales que nos proporcionan. Es fundamental que reconozcamos la urgencia de proteger estos ecosistemas, porque la conservación de las selvas húmedas es una responsabilidad compartida que nos impacta a todos, ya que su destrucción compromete nuestro futuro y el bienestar de las generaciones venideras. Si no actuamos ahora, podríamos enfrentar consecuencias irreversibles. Le agradecemos mucho por haber visto el video sobre la selva húmeda. Los participantes de este video son González Mayemilio, Mercado Ballesteros Juan, Hernández Guzmán Ángel Aptiel, Hernández Rocha Luis Fernando, y su servidora López Almeida Yocelyn. Muchas gracias. 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 Gracias.